cómo están amigos de carmotor bienvenidos al canal uno de los productos más exitosos de la marca bávara alemana bmw x1 ya está aquí tercera generación se renueva por completo pero vamos a poder notar de que tiene estos detalles en color turquesa y es porque estamos probando la versión totalmente eléctrica y x1 así es como se le denomina a este modelo pero no solamente vamos a evaluar qué es lo que nos ofrece esta versión eléctrica porque el interior es exactamente igual al modelo con motor a combustión tiene más tecnología más seguridad mejor equipamiento más practicidad pero vamos a compararlo con sus principales rivales para ver si es que esta es una buena decisión de compra pero antes de contarte absolutamente todo ello te recomiendo que te suscribas al canal dale clic a la campana de notificaciones para que así youtube te avise cada vez que estoy probando vehículos tan interesantes como este nuevo y x1 ya no queda nada de la primera generación del x1 lanzado en 2009 con el intento de tener un producto muy compacto y accesible de hecho el diseño de esa generación se alejaba un poco de los estándares de la marca y hasta parecía un poco forzado sin embargo hoy 15 años después tenemos una tercera generación que al parecer toma al toro por las astas con una mejor propuesta en diseño que sigue el lenguaje visto en el actual line up de la marca mucho más coherente y armonioso aunque con una nueva propuesta de formas más rectas y tridimensionales paros más geométricos y con mayor profundidad visual al igual que la característica parrilla frontal tiene un look más imponente y no sólo luce imponente sino que las dimensiones lo respaldan pues crecen más de 6 centímetros a lo largo es más ancho y alto para ofrecer una mejor habitabilidad ahora mide cuatro metros y medio para ser exactos en esta ocasión tuvimos oportunidad de probar la versión eléctrica que apenas se diferencia por tener toques turquesas alrededor de la carrocería que acentúan su silueta y nos comunican que estamos ante la versión a batería por lo demás es idéntico al x1 con motor a combustión mientras tanto en la retaguardia por ejemplo tenemos unos faros que parecen haber sido heredados del polémico xm con un aspecto más esculpido y musculoso pero más allá del nuevo diseño veamos lo que realmente nos interesa qué tanto ha mejorado en su interior y una vez que ingresamos al habitáculo de este nuevo y x1 pues es bastante similar a lo que vimos en el x1 obviamente porque esta es la versión eléctrica del modelo con motor a combustión no es un vehículo que nace netamente para ser un vehículo eléctrico pero la plataforma de por sí ya está adaptada para poder aceptar otro tipo de tecnologías como en este caso una plataforma un poco más eco amigable por así decirlo porque ya tenemos un motor totalmente eléctrico el habitáculo realmente se siente muy bien hay un cambio notable con respecto a la generación anterior no sé si necesariamente decir un cambio radical pero si se siente mucho más amplio y esto es gracias a esta nueva plataforma la calidad de materiales es digno de un producto alemán bmw se siente muy bien de verdad todo esto es gomoso agradable al tacto es como una especie de recubrimiento de cuero en toda la parte superior del tablero aquí también en las puertas vamos a encontrar estos mismos acabados recubrimiento de cuero por aquí en el apoyabrazos en la consola central en el apoyabrazos también es acolchado y eso sí vamos a notar mucho pero mucho piano black en toda la parte media del tablero algunos apliques que simulan aluminio pulido en el contorno de estas pantallas que en realidad es un vidrio también tenemos aquí en las puertas este filo de tipo piano black en la consola central hay muchos lugares en los que vamos a encontrar piano black y es un elemento que se usa constantemente en la industria para poder darle cierta elegancia limpieza fineza al habitáculo no definitivamente se siente refinado sin embargo va a ser un poco complicado mantener este habitáculo limpio debido a estas superficies de tipo piano black a mí particularmente me hubiese agradado poder encontrar otro tipo de acabados de tipo madera para que se puedan limpiar fácilmente y que no se note de repente las huellas o el polvo pero bueno en general está bastante bien eso sí el uso extensivo de este tipo de materiales puede exponer al producto ante el calor a veces se puede expandir un poquito este material y empieza a crujir ligeramente no ahora no pero casi nada de verdad se siente sólido pequeños leves pero muy muy leves crujidos en estas zonas de tipo piano black por lo general se siente un producto de excelente calidad de ensamblado ahora en cuanto al volante viene totalmente forrado en cuero es un volante rediseñado cada vez que cambiamos de generación cambia completamente el volante entonces se siente un volante mucho más elegante me gusta el grosor de este volante el cuero también se siente mucho más fino con buen mullido se siente muy pero muy agradable tenemos algunos comandos por aquí comandos de voz para el bruto de las llamadas para poder controlar el volumen cambiar de emisora o incluso controlar las funciones que encontramos en el cuadro de instrumentos y en el lado izquierdo tenemos las opciones para el control crucero que puede ser adaptativo y las asistencias a la conducción también me gusta la estructura de este volante porque se siente un poquito más minimalista por así decirlo y más en 3d porque tenemos estas formas sobresalientes tenemos algunas hendiduras por aquí por las que pasa la luz entonces se ve bastante interesante por cierto este volante se puede regular tanto en altura como en profundidad para que cualquier persona pueda encontrar una buena posición de manejo ahora al lado del conductor vamos a encontrar el cierre centralizado las memorias de posición del asiento del conductor también tenemos las luces automáticas por aquí los controles para los espejos eléctricos los vidrios totalmente eléctricos y que se accionan con un solo toque hablando de esta consola en la cual vamos a encontrar dos pantallas nuevamente muy minimalista tenemos una pantalla para el cuadro de instrumentos que es de 10,25 pulgadas aproximadamente y la nitidez la calidad de gráficos es fenomenal de verdad la resolución es espectacular aquí se nos van a proyectar una serie de funciones como por ejemplo las asistencias a la conducción que puertas están abiertas las animaciones y los gráficos del ix 1 también están muy bien logrados incluso tenemos estas estos contornos en color azul como si lo vemos en el exterior también está graficado por aquí vamos a poder configurar el diseño y la información que se nos proyecta aquí así que tenemos una configuración bastante interesante lo podemos ir variando podemos ver el estado de carga los kilómetros que nos quedan por recorrer el rendimiento en este caso de kilowatts por kilómetro también el sistema de navegación mapas la música que estamos oyendo etcétera además adicional a todo lo que se proyecta aquí vamos a tener un head up display que valga la redundancia también nos proyecta una imagen de tipo holográfica en el parabrisas para que nosotros podamos evitar distraernos y concentrar la mirada en la pista y toda esta información se puede concentrar ahí pero no todo obviamente allá vamos a ver principalmente el velocímetro vamos a ver las asistencias a la conducción pero también dependiendo de lo que queramos proyectar vamos a poder configurarlo entramos a la opción de generar display y podemos ver la vista estándar podemos ver la vista deportiva que nos muestra también las revoluciones o en todo caso las asistencias a la conducción ok por supuesto en el caso de que nos quede poca batería también nos va a alertar en el parabrisas en la parte inferior de este cuadro de instrumentos en el lado derecho nos queda hay un dibujito del enchufe que nos indica cuánto es el rango de autonomía que nos queda y a la izquierda en el otro extremo extremo tenemos el estado de la batería que es por ejemplo 70 o 60 por ciento dependiendo de la carga entonces toda la información es bastante elegible muy fácil de entender así que me parece bastante correcto ahora en cuanto al sistema multimedia aquí tenemos una pantalla un poquito más grande esta es de 10,7 pulgadas y también la nitidez los gráficos son excepcionales al momento de deslizar el dedo responde rápidamente al tacto y aquí vamos a poder acceder a las funciones del vehículo como para poder ver si es que hay necesidad de servicio también podemos acceder a las funciones de sistema multimedia como apple carplay android auto el apple carplay puede conectarse de manera inalámbrica también y tenemos un asistente personal que en el caso de que nosotros queramos interactuar simplemente le decimos hey bmw temperatura 18 grados y ajustaré 18 grados centígrados para el conductor bueno de esa manera ustedes pueden interactuar con bmw y pedirle ciertas funciones para no distraernos mientras nosotros conducimos ok aquí se nos van a proyectar los mapas tenemos un sistema de navegación incorporado pero esto podría variar dependiendo del mercado en el que te encuentres además tenemos un sistema de cámaras de 360 grados al menos en esta versión que estoy manejando que es la x1 la versión totalmente eléctrica y la nitidez de las cámaras alrededor del vehículo también excepcionales incluso nos muestra el vehículo de una manera tridimensional o 4d podríamos decirlo en el cual los gráficos del vehículo están muy bien definidos también nos muestra los intermitentes nos muestra desde otra perspectiva para que nosotros podamos guiarnos mucho mejor al momento de aparcar no tenemos una asistencia al aparcamiento una vista panorámica también podemos cambiar desde distintos ángulos el vehículo o verlo desde un poco más lejos y girar las cámaras no la verdad es que los gráficos están extremadamente muy bien definidos es de lo mejor que he visto hasta el momento y tenemos una serie de aplicaciones bastante completas como para ver por ejemplo el estado de carga planificar nuestras cargas de repente si queremos dejarlo cargando a cierta hora de la noche lo podemos programar desde aquí el modo de carga etcétera no podemos ver también la comodidad de los asientos porque esta versión que estoy conduciendo cuenta con no solamente calefacción de los asientos sino que también tenemos masajes para el conductor y el copiloto en cuanto a la climatización también tenemos ventilación de los asientos si no me equivoco a ver no no tenemos ventilación solamente tenemos calefacción ok y también podemos programar automáticamente la climatización de hecho la climatización es independiente para piloto copiloto así que realmente aquí tenemos una interfaz realmente muy intuitiva muy completa y bastante fácil de usar ok también vamos a poder ver el tema de la ruta etcétera ahora si es que pasamos a la parte inferior vamos a encontrar esta toma de aire acondicionado que es bastante amplia a diferencia de las otras pero tenemos muy buena ventilación en el habitáculo luego tenemos esta consola central que digamos no se extiende sino que tenemos dos consolas diferentes esta de aquí en la cual vamos a encontrar una bandeja de tipo casi vertical en la cual vamos a poder colocar nuestro teléfono para la carga inalámbrica y sujetarlo con este elemento luego tenemos dos posavasos dos puertos usb de tipo c y mucho espacio en la parte inferior para guardar nuestras pertenencias esta consola central de tipo elevada como una isla me parece una solución bastante interesante porque nos permite tener una mejor sensación de amplitud aquí en el habitáculo aquí vamos a encontrar el selector de marchas que es básicamente un tipo joystick luego tenemos el botón de encendido el freno de estacionamiento electrónico tenemos la perilla para el volumen los modos en cuanto a experiencias que tenemos en el habitáculo porque el vehículo genera ciertos sonidos ponemos my modes y si es que nosotros queremos vamos a poder cambiar temas por así decirlo entonces el tema relax que nos permite una sensación de ambiente mucho más relajada con una cierta sinfonía de fondo que esta sinfonía ha sido diseñada por han zimmer o compuesta mejor dicho por han zimmer entonces cambiamos a expresif y tenemos otro fondo de sonido no sé si se logra oír pero me he quedado callado para que puedan escuchar la diferencia entre los temas y ahora cuando yo pongo expresif está configurado para que también me dé masajes me salgo nuevamente voy a poner efficient o sport ahí no genera ningún ruido más que al momento de acelerar vamos a dejarlo en relax y tiene un sonido ambiental mucho más tranquilo ok también me parece algo bastante interesante que no había visto en otros vehículos eléctricos así que genial luego aquí tenemos los controles para cambiar de canción el botón de auto hold para los ajustes de las asistencias a la conducción también tenemos un botón podemos configurar el control de descenso el aviso de salida de carril involuntario el asistente arranca en pendiente etcétera no y además este botoncito que no parece un botón si lo presionamos permite abrir este apoyabrazos al menos del lado del conductor y nos da acceso a una pequeña bandeja en la cual pues voy a intentar colocar mi teléfono no no cabe un teléfono lamentablemente así que vas a tener que colocar objetos estrechos pero largos no sé que puedes colocar ahí pero bueno es un lugar más para guardar pertenencias además de lo amplio que tenemos aquí debajo de la consola central y en cuanto a la guantera pues se acciona de esta manera y tiene buena profundidad para guardar los documentos o algunas pertenencias en la parte superior tenemos los controles para este sunroof con techo panorámico que es realmente muy generoso nos brinda mucha iluminación y también hablando de la iluminación tenemos esta estos estas luces led en la parte superior que se accionan con un solo toque luego en cuanto a las parasoles y son un poquito rígidos y tenemos espejos e iluminación incorporados por último el asiento del piloto y copiloto se regula de manera eléctrica y también tenemos un soporte lumbar ahora si vayamos a la segunda fila de asientos con respecto a la segunda fila de asientos podemos notar de que la apertura de la puerta no es a 90 grados sin embargo es bastante considerable para que de repente si es que tú llegas con una silla de bebé tranquilamente vas a poder tener el espacio correcto para poder colocarlo tenemos anclajes isofix en los extremos de esta segunda fila y una vez que accedemos pues vamos a notar de que tenemos muy buen espacio recuerden el asiento del conductor está en mi posición de manejo yo mido exactamente un metro sesenta y ocho y tengo harto espacio para las piernas son prácticamente tres puños y para la cabeza me queda poco más de un puño a pesar de que estamos con el techo panorámico y que eso reduce un poco la altura en el habitáculo pero está bastante bien la posición del respaldar si se puede regular aquí tenemos una pequeña pita que podemos jalar y lo podemos regular en distintas posiciones lo podemos colocar de esta manera muy recta o en todo caso no sé si decir encorvada no y se fija o sea nunca lo había visto y puedes ir así en el caso de que tengas muchas cosas que llevar en el maletero pero bueno interesante nunca había visto estas posiciones tan variadas en un bmw pero bueno de calidad de materiales prácticamente lo mismo que hemos visto en la parte de adelante excepto esto de aquí que como que es un poco más rígido y por el precio particularmente apreciaría de que tengamos la misma calidad de materiales que tenemos en la parte de adelante hay un pequeño punto en contra por lo demás en esta zona si es exactamente igual a lo que hemos visto en la parte de adelante tenemos lugares para guardar botellas es bastante amplio tenemos agarraderas un gancho e incluso luz de lectura que es un poco desobediente porque no quiere apagarse entonces no no quiere apagarse pero bueno me gusta la tercera luneta que tenemos en la parte posterior porque es realmente amplia y ayuda a que tengamos un poco más de iluminación aquí en el habitáculo luego tenemos estas redes como una especie de portar revistas y curiosamente tenemos estas tomas de aire acondicionado de tipo vertical no puedo decir que sea la zona más sofisticada o elegante esperaba que tenga otro tipo de terminaciones dado la connotación de este vehículo pero está bastante bien tenemos dos puertos usb de tipo c y una especie de bandeja en la parte inferior pero nuevamente apreciaría que tenga una especie de gb para que no estén sonando los objetos que vayamos a colocar ahí porque si esta es una bandeja definitivamente va a sonar todo lo que coloquemos ahí y puede resultar molesto para algunas personas así que un pequeño detalle por ahí luego el apoyabrazos que no sé si ese apoyo de brazos porque tampoco quiere salir ahí está bien enganchado tiene muy buen mullido se siente bien me gusta la posición también hay otros que como que quedan un poco hundidos o en diagonal esta es una buena posición tenemos dos posavasos y por supuesto lo que no podía faltar son tres cinturones de seguridad de tres puntos tres apoyacabezas y los anclajes isofix que ya mencioné el detalle que olvidaba mencionar es que el piso no es completamente plano porque tenemos este túnel que no sé si realmente sea funcional por el tema de las baterías y toda la estructura eléctrica pero si digamos que un tercer ocupante si es que va aquí va a estar incomodando a los demás o en todo caso va a tener que pisar este esta bandeja no y la va a terminar ensuciando así que bueno eso es lo que vamos a encontrar aquí y nada vayamos a conocer la capacidad del maletero y con respecto al maletero de este x1 pues la apertura es eléctrica al menos en esta versión y x1 y nos vamos a topar con un espacio que es bastante decente considero que no ha crecido con respecto a la generación anterior es muy similar son aproximadamente 490 litros de capacidad tenemos algunos compartimentos en el lado derecho por aquí una red para sujetar nuestras compras también tenemos dos ganchos a cada lado en la parte superior iluminación en el lado derecho no veo los anclajes como para poder adaptarle una red pero tenemos iluminación una toma de corriente de 12 voltios perdón si aquí están los anclajes no los había visto solamente tenemos estos de aquí pero en los extremos pues no los veo además tenemos este cobertor de muy buena rigidez se siente sólido de buena calidad de materiales y debajo de la alfombra pues vamos a encontrar más compartimentos para guardar nuestras pertenencias porque recuerden que esta es una plataforma que ha sido desarrollada para poder aceptar este tipo de electrificación por eso es que no se pierde mucho de la capacidad del maletero entonces si nosotros levantamos esto vamos a toparnos con un espacio en la parte inferior que también puede ser aprovechable pero aquí principalmente lo que vamos a poder almacenar es el cargador este es el cargador casero con el enchufe va a depender del país y por supuesto no es una carga rápida ok cuando vayamos a estas estaciones de carga rápida ya viene incorporado otro tipo de cargador que tiene una extensión en la parte inferior pero bueno al menos tenemos esto para poder solucionar si es que nos falta un poco de carga en casa ok luego aquí calculo que podemos colocar unas dos maletas grandes y unas maletas de cabina o algunas mochilas pero de todos modos yo les voy a colocar un cuadro comparativo por aquí para que ustedes puedan ver dónde se coloca la capacidad maletero de este x1 frente a sus principales rivales y qué tal es el manejo de este nuevo bmw x1 pero en específico la versión eléctrica y x1 es todo una experiencia porque acompaña el sonido ambiental por ejemplo en el modo relax en el modo expresivo hay un sonido ambiental que está amplificado digamos por este sistema de sonido harman kardon que suena espectacular y te da otra experiencia de manejo todo es muy sigiloso y aquí como empezamos a percibir otros ruidos que es la aerodinámica la rodadura de los neumáticos de repente por ahí algún crujido estamos más predispuestos a oír otras cosas pero este sonido ambiental te da una sensación realmente fenomenal lo sabes es súper interesante porque pareciera que estuvieses en una nave espacial y si es que nosotros aceleramos se amplifica el sonido y si yo le cambio a my modes es que es sumamente curioso los sonidos que genera está súper interesante podrán notar de que dependiendo del estado de la superficie en la que estamos vamos a oír un poco más o vamos a ser un poco más sensibles ante el sonido de la rodadura de los neumáticos ahora estos neumáticos están hechos específicamente para este tipo de vehículos para hacer no solamente más eficiente sino también menos ruidosos ok entonces en este y x1 que deja de lado el motor a combustión aquí tenemos en su lugar dos motores eléctricos uno en el eje delantero y otro en el eje posterior en conjunto generan 313 caballos de fuerza y 494 newton metros de torque en que se traduce eso que si nosotros independientemente de decir que estamos en el modo sport o en el modo eco tú le pisas al acelerador en cualquier momento y miren lo que sucede guau es increíble la aceleración de este y x1 es instantáneo en cualquier momento nuevamente tienes que estar preparado para este nivel de aceleración que tiene este suv es increíble y es sumamente divertido olvídense de pensar que un vehículo eléctrico es aburrido no todo lo contrario es todo una experiencia al menos este y x1 no no había sentido una experiencia similar en otro vehículo eléctrico ni siquiera en un tesla aquí han ido un poco más allá han tratado de darte una experiencia envolvente mucho más significativa que sea más no solamente entretenido sino placentero conducir y de eso se trata un bmw y bueno en este caso como estamos ante un vehículo eléctrico no tenemos una caja de cambios o simplemente la caja tiene un solo cambio el motor a combustión de momento solamente está llegando con dos versiones y va a depender del país una con el motor 1.5 litros turbo de tres cilindros que es extremadamente eficiente y genera 156 caballos de fuerza y 230 newton metro de torque o una versión de dos litros turbodiesel ok pero ahora mismo estamos ante la versión totalmente eléctrica así que me voy a enfocar en ello porque por lo demás es totalmente idéntico en calidad de materiales tecnología equipamiento espacio interior es lo mismo ok el producto es bastante dinámico a pesar de ser un producto eléctrico tiene el adn de bmw un adn deportivo elegante preciso en la dirección en la aceleración etcétera es un producto muy completo el nivel de confort es bastante bueno tenemos suspensión independiente en ambos ejes pero si debo admitir que este tipo de neumáticos y además la configuración de bmw no es el producto más confortable de toda la categoría te brinda buen confort pero si en algunas situaciones se sienten las asperezas del camino o de las imperfecciones o algunos baches que encontremos si se sienten las asperezas pero en general te brinda una buena experiencia y me agrada el nivel de confort que han logrado ahora la batería de este y x1 tiene una capacidad de 64,7 kilovatts hora según el ciclo de wltp esto brinda una autonomía aproximada de entre 417 y 440 kilómetros de autonomía ok pero esto es según ciclo wltp esto es una medición en laboratorio en condiciones ideales ahora mismo no estamos en condiciones ideales y nuevamente depende mucho de la dinámica manejo del modo de manejo de lo que estemos utilizando etcétera para medir la carga o digamos la autonomía que brinda el vehículo a mí no me ha dado 417 kilómetros a mí me ha dado aproximadamente 350 kilómetros en promedio no está nada mal está cerca y recuerden estamos en condiciones reales ok ahora cuánto tiempo toma cargar este y x1 en una carga casera en el enchufe a 7.6 kilovatts demora unas nueve horas y media 10 horas aproximadamente con el wallbox con 11 kilovatts aproximadamente seis horas y media y en una estación de carga con un cargador rápido de 130 kilovatts aproximadamente tomaría 45 a 50 minutos cargarlo hasta el 80 por ciento así que son cifras o tiempos competitivos para la categoría ahora tenemos un modo de frenado regenerativo cuando nosotros colocamos el modo ve empujamos hacia atrás soltamos el acelerador y el vehículo empieza a desacelerar hasta quedar completamente detenido no hay inercia si es que lo dejamos en drive si hay una inercia entonces hay que acostumbrarnos al modo de manejo de un vehículo eléctrico en cuanto al equipamiento de seguridad estoy feliz de contarles de que por fin encontramos al menos por un precio mucho más accesible un bmw x1 con todas las asistencias a la conducción ok vamos a encenderlas aquí tenemos el control crucero vamos a activarlo seleccionamos pre configuramos y listo el vehículo mantiene el carril centrado nos corrige la dirección porque tiene asistencia a la dirección si es que yo intento desviarme un poquito miren me corrige y me mantiene centrado en el carril y no es un sistema muy sensible ni muy brusco al momento de la respuesta te mantiene centrado en el carril mantiene la distancia con respecto al vehículo de adelante etcétera entonces es un producto muy completo tenemos alerta de colisión frontal frenado automático emergencia alerta de punto ciego en cada uno de los espejos laterales y tenemos un frenado autónomo mantenimiento de carril etcétera y todo eso va proyectado al parabrisas entonces realmente es muy intuitivo no hay que distraer la mirada porque nos va proyectando en el parabrisas la velocidad el control crucero los vehículos que se nos aproximan etcétera todo aquí es configurable la iluminación ambiental tenemos un asistente de parqueo semiautónomo así que realmente es un producto muy competitivo este es este sonido ambiental ha sido compuesto por Hans Zimmer Hans Zimmer es el compositor de muchas películas como por ejemplo Batman así que me encanta me gusta que Hans Zimmer sea parte de la electrificación es una electrificación un poco más dramática es como si estuviese viendo esa serie de Netflix 1897 así se llama que tenía una música muy dramática muy en suspenso interesante creo que mejor lo voy a dejar en el modo relax cuáles son sus principales rivales bueno tenemos al Mercedes EQA tenemos al Volvo XC40 eléctrico o en todo caso el C40 si es que lo quieren considerar esos son sus principales rivales cuál es el precio de este nuevo BMW y X1 al menos para el mercado chileno parte desde 34 millones de pesos aproximadamente y esta versión eléctrica parte desde 54 millones 990 mil pesos pero esta de aquí tiene un valor de 67 millones 990 mil pesos para el mercado mexicano el X1 parte desde 800 mil pesos pero este de aquí tranquilamente va a estar bordeando el millón y medio de pesos más o menos por otro lado para el mercado peruano el X1 parte desde los 49 mil 990 dólares y en el caso de que llegue esta versión totalmente eléctrica tendrá un precio aproximado de 75 mil a 80 mil dólares más o menos y cuáles son los puntos que le podría criticar a este y x1 primero la calidad de materiales en la segunda fila de asientos considero que por el precio podría haber sido mucho mejor o sea mantener al menos estos materiales en la segunda fila de asientos segundo no hay jeves en ninguno de los portavasos excepto los que tenemos aquí en el medio y tampoco en la consola central inferior a la la parte posterior es un plástico entonces si tú colocas algo ahí atrás va a estar sonando entonces considero que ahí también deberían haberlo mejorado en ese aspecto no hacerlo un poco más sofisticado poner un poco más de atención a los detalles por otro lado el espacio aquí debajo de este apoyabrazos es muy delgado no en realidad no sé qué cosas podrías colocar aquí me hubiese agradado que tenga un poco más de profundidad sin embargo hay que mencionar que aquí tenemos mucho espacio aquí abajo han optimizado lo han hecho mucho más práctico que la generación anterior y que incluso la primera generación entonces un producto mucho más maduro más sofisticado mejor pensado hay una gran evolución entonces eso hay que valorarlo y particularmente me agrada en términos tecnológicos no tiene nada que envidiarle a un Mercedes EQA ni mucho menos a otros productos similares como un Volvo XC40 pero si hay que admitir el Volvo XC40 Pure Electric es mucho más potente es mucho más ágil más contundente en aceleración pero no es tan práctico ni tan tecnológico ni tan intuitivo y no te entrega esta experiencia de manejo como si lo hace el iX1 y si bien la capacidad maletero es bastante competitiva nuevamente si comparamos el motor a combustión las versiones a combustión no es el producto con la mejor capacidad maletero de la categoría y para finalizar la autonomía si me gustaría que la autonomía pueda ser de 450 o 500 kilómetros para que ya los clientes puedan decir ok voy a pagar 80 mil dólares por este producto pero a favor me va a entregar 500 kilómetros de autonomía y de esa manera yo puedo realizar viajes pero no llega a entregarte eso en promedio está dando 350 380 kilómetros no va a depender mucho de las condiciones de manejo de la temperatura también porque recuerden cuando hace mucho frío la batería no está en su óptimo estado ok y ustedes qué opinan de este nuevo BMW iX1 por favor déjenme todos sus comentarios en la parte de abajo suscríbanse al canal dándole clic a este botón y por aquí les voy a dejar más de nuestros vídeos nos vemos en una siguiente oportunidad